Bueno, continúan los homenajes en memoria de don Lorenzo Zambrano. En Monterrey fue recordado como un hombre emprendedor y transformador de esa región de México. La comunidad del Instituto Tecnológico de Monterrey rindió homenaje póstumo al ingeniero Lorenzo Zambrano Treviño. Asistieron familiares, amigos y funcionarios de la institución. José Antonio Fernández, presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey, recordó al señor Lorenzo Zambrano como un líder de alcance global que generó progreso y desarrollo, dijo que este homenaje es de respeto y de cariño a un amigo y a un líder excepcional. Sabemos que sus logros profesionales fueron múltiples y enormes, pero más que enumerarlos, quiero pedirles que hoy recordemos lo más importante, su mística, su dedicación y su generosidad. Por estas y muchas otras razones, su ciclo en la historia del TEC representa uno de gran trascendencia, pues benefició a miles de mexicanos. Recordó que don Lorenzo Zambrano fue un líder capaz de ver más allá, de convertir sus sueños en acciones e inspirar a otros a lograr sus anhelos. Deja una huella tan grande que nos inspira a luchar con pasión al servicio de la educación en México, a seguir fortaleciendo los principios del tecnológico como la honestidad y la búsqueda del bien común y en convertir al TEC en una institución educativa de otra dimensión. Rogelio Zambrano, miembro del Tecnológico y presidente del Consejo de Administración de CEMEX, dijo que la historia de don Lorenzo Zambrano y la del Tecnológico de Monterrey estarán siempre entrelazadas. Lorenzo nos deja un enorme legado y estoy seguro de que aquí, en su querido TEC, todos lo honraremos al seguir trabajando para que nuestra universidad siga siendo una universidad de excelencia, que contribuya al desarrollo y beneficio de México y el mundo. Durante el homenaje se recordó a don Lorenzo Zambrano como un hombre emprendedor que consiguió posicionar la empresa Cementos Mexicanos en el plano nacional e internacional. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Noticieros Televisa.